Gobernador Pan Ese es otro compromiso que vengo a hacer a Chisnautla con ustedes Se cubra integradamente para nuestra familia Si se puede, lo que hicimos en la capital lo vamos a hacer en todo el estado Seguro en los 217 municipios Para continuar trabajando como se ha hecho hasta ahora Para no regresar al pasado que tanto nos ofendió Y está a decirles que este año y que gobernando con un servidor Se van a asegurar todas las cosechas de los 217 municipios Van a tener un seguro para que no les suceda nada Y estén protegidos y protegidas sus familias Seguro en los 217 municipios Y yo sé hacer buen gobierno Y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer de la mano Los invito a que nos acompañen este 5 de junio A que hagamos una realidad para continuar trabajando como se ha hecho hasta ahora Para no regresar al pasado que tanto nos ofendió Vamos a comprometernos con los niños Vamos a entregar uniformes escolares a primarias y secundarias en todo el estado Si se puede Lo que hicimos en la capital lo vamos a hacer en todo el estado Con voluntad política, con trabajo, creyendo en nosotros Yo creyendo en ustedes, ustedes creyendo en mí Seguir adelante, seguir avanzando No descansar de un momento Eso queremos, ¿sí o no? Tony Gally Gobernador Bye